Hola, te saluda José Sebastián Horna. El día de hoy quiero hablar sobre coaching, pero específicamente dentro de esta práctica quiero hablarte sobre preguntas poderosas. Preguntas poderosas es una de las tácticas que utiliza el coach para ayudar al coachee a solucionar situaciones que le están impidiendo el objetivo que quiere alcanzar. Las preguntas poderosas tienen un poder específico y poderoso, como lo dice el término, para ayudar al coachee a identificar aspectos que no le están permitiendo lograr los resultados. Uno, identificar el propósito. Cuando se inicia un proceso de coaching es sumamente importante que el coachee tenga claro qué quiere obtener, a dónde quiere llegar, qué quiere alcanzar. El propósito del proceso de coaching es ayudar a esa persona a identificar con claridad los objetivos que desea alcanzar dentro de su desarrollo. El propósito es lo que lo va a impulsar a adquirir las herramientas, las habilidades, los recursos requeridos en un momento determinado para alcanzar ese propósito. El segundo es identificar talentos. Todos, cada uno de nosotros, tenemos talentos que nos identifican y nos diferencian inclusive de otras personas. Cuando el coach hace preguntas poderosas, ayuda a identificar al coachee y hacer una gran diferenciación entre los talentos reales y los deseos que puede tener esa persona. Por ejemplo, yo puedo desear cantar, pero no es un talento que tengo natural. Por consiguiente, no es el talento en el cual me voy a apalancar para lograr ese propósito que he identificado. Entonces, el coachee identifica cuáles son realmente sus talentos y sobre ellos trabaja, de manera tal que se enfoca en lo que tiene y no en lo que le hace falta. Muchas veces empezamos a trabajar aquellas carencias y invertimos demasiado tiempo tratando de subsanar o cerrar brechas en situaciones que no nos van a dar el potencial que estamos alcanzando. Otra de las áreas dentro de preguntas poderosas es identificar los recursos con que cuenta el coachee. Es decir, el relacionamiento, los recursos en caso tal que fuera a nivel organizacional, los recursos con que puede mejorar o obtener ese propósito que quiere alcanzar y que le van a permitir llegar al objetivo o al propósito de manera más efectiva. Y por último, identificar los obstáculos. Cualquier proceso de desarrollo humano conlleva a identificar o a presentarse obstáculos que de una u otra manera pudieran desviarnos del propósito que queremos alcanzar. Ahí lo importante es que el coach ayude al coachee, a la persona que está dentro del proceso, a identificar los posibles obstáculos que pudiera encontrar dentro de su desarrollo. Por ejemplo, el tiempo puede ser un obstáculo que se puede presentar y más en las organizaciones hoy día que nos impiden lograr ciertos objetivos que queremos o ciertas metas, tanto a nivel profesional como personal. Cuando la persona identifica que el tiempo, la disponibilidad del tiempo puede ser un obstáculo, trabaja en planes realistas para poder subsanar ese obstáculo y que el mismo no se convierta en un impedimento para el logro de los resultados. Espero que te haya servido la información. Te deseo un muy buen día. Hasta luego. Te deseo un buen día.